Petro esta que lo da. Columna de Ignacio Arizmetti Posada. Hay términos que en opinión de muchos definen muy bien al presidente Gustavo Petro. Soberbio, calvorista, ególatra, autócrata, etc. Pero hay uno que le encantaba al filósofo George Steiner, de quien lo tomo a modo de eco que le cae como anillo al dedo al actual mandatario colombiano. Lobócrata, aplicable en especial a quienes se valen de las palabras como instrumento de poder para suscitar ciertas conductas en los demás. El tema viene porque no pasa un día sin que Petro hable o escriba pensando en producir más disgusto en sus opositores, más resistencia y descompensación, y en tal grado que los lleve a intentar asesinarlo o darlo en golpe de estado. ¿Qué es lo que busca? Por soberbio, famorista, ególatra, autócrata. Entonces, ¿qué tipo de mensajes brancos comunicaría al presidente para estimular tamaña rabia, como lo viene haciendo los últimos días? Aquí van algunas muestras de afirmaciones lobócratas que pueden elaborar y comunicar en cuarta ocasión técnica. Reconozco que llego tarde a las citas. ¿Y qué? O no llego. O llego luciendo ropa inapropiada. ¿Y qué? En algo tengo que diferenciarme de los ricos. Y reconozco que mis discursos públicos o privados son extensos y jactos para muchos y muchas. ¿Y qué? Y reconozco que uso el lápiz en esas intervenciones no solo para ir chuleando mis ideas, sino para ir chuleando a mis enemigos. Y porque todo lo que digo es emborrador, sin pensarlo mucho. ¿Y qué? Es que yo soy un lápiz, como decía Delacroix. Igualmente reconozco que ataco a quienes me atacan, insulto a quienes me insultan, pago con la moneda que me den. ¿Muy raro? Y reconozco que no puedo ocultar mis simpatías e identidad ideológica con los presidentes de Cuba y Venezuela. Mis camaradas Díaz Canel y Nicolás Mahú. ¿Muy raro? Y reconozco que culpo a mis enemigos de los fracasos en mi actual gobierno y en los futuros el pueblo me vuelve a elegir. ¿Muy raro? Y reconozco que, hace un tiempo, en una misteriosa oficina en Bogotá, recibí millones de pesos en bolsas plásticas. ¿Muy extraño? Y reconozco que mi hijo y mi hermano tienen serios problemas con la justicia por manipularlos alrededor de la campaña. ¿Muy extraño? Y que mi gran asistente personal, Laura Sarabia, también tiene su gato encerrado. ¿Muy extraño? Y que mi querido amigo Armando Benedetti ha sembrado dudas sobre la honestidad en mi campaña, pero sigo apreciándolo igual porque sabe demasiadas cosas. ¿Muy extraño? También reconozco que desprecio a los ricos de este país porque cuando yo era niño, me miraban feo debido a que yo era nieto de un modesto campesino italiano. ¿Alguien se sorprende? Y reconozco que lanzo ideas inviables e inadecuadas para nuestro país. ¿Alguien se sorprende? Y que nombro embajadores, ministros, actos cargos, etc. sin que reúnan todas las condiciones, pero que me ayudan en la campaña con la certeza de que los nombraría en mi gobierno. ¿Alguien se sorprende? Y reconozco que he hecho muchos cambios en mi periodo. Unos entran, otros salen y vuelven a entrar. Mi gobierno es del cambio. ¿Alguien se sorprende? Y reconozco que muchas veces me contraigo en los discursos y escritos diarios. ¿Alguien se sorprende? Y que me da rabia que un negro, Gerson Chavera Castro, hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia, sea miembro del Partido Conservador. ¿Alguien se sorprende con lo que digo? Si el primer mandatario diera este tipo de discursos o mensajes, naturalmente produciría una intensa ira entre sus opositores. No lo ha dado, pero está que lo da, porque en Colombia todo se puede dar.